PONCHO VERGARA Excelente, ese video estuvo tremendo, ya que tiene mas de mil millones de millones de visitas En Youtube se estrenó el día lunes 19 de agosto Y pues si, tuvo una excelente aceptación con nuestros queridos malandros Y queremos pedirles que lo compartan en sus redes para seguir presionando La presentación de Santa Pupi, Pupi carnal Tenemos información sobre la central de abasto, el plato nos esta en oferta, esta casi regalado Para todas nuestras madres luchonas que nos ven El Chile Chilaca esta 880 Y la berenjena ya desplemada, esta a 20 veces el quino, para que vayan y aprovechen estas superpas Perfecto ya la comidita, una listadita perfecta para todos Eh malas noticias, la gasolina acaba de subir un poco, de 16 pesos el litro esta a 50 pesos el litro Como rayos, no puede hacerlo 3 veces el litro, chay Yo voy a decir que fue solo un poco Es más, sabe que lo iba a hacer, me tiene ante el gobierno, me toma todo masito Pues si verdad, vamos directamente con nuestro amigo Gacero Gacero esta en la Universidad de la Utex Sur, nos tiene información, vamos directamente para allá Que tal televidentes, aquí estamos con unos estudiantes de la Utex Sur que nos hablaran de algunos eventos que tienen programados en las próximas semanas Que tal mi querido Gacero, si pues para hacerle la invitación vamos a tener un rally aquí en las instalaciones de la Universidad Es un rally que consta de 82 pruebas, están a prueba guerreros mas difíciles que Ninja Warrior y la Isla 2017 Este premio constará de un millón de pesos para el equipo que logre llevar a cabo todas esas pruebas en el menor tiempo posible Oh muy bien, eh, y usted joven, que nos tiene que decir? Bueno, si yo vengo representando, vamos a hacer una pasarela del chef chinito, Tenshinhan, va a ser en la calle Libertad, los esperamos Bueno y eso seria todo televidentes, volvemos con usted, este malandros ¿Las capitan? No las pegas ¿Los payasos no los pegas? No güey, usted escucha y pariente ¡Estamos al aire! ¿Qué? ¿Cómo que ya estamos al aire? ¿Cuántos querías escuchar? Dos ¿Dos? ¿Viste por favor? Bueno, pues su placer, muchas gracias a todos por contarles Si, si, muy bien, lo hiciste perfecto, lo hiciste muy bien Recibimos información hace poco de que el Utex, un estudiante amenazó con... Cuando hacía una matanza ahí en la... en un salón, este... Es identificado como Erwin Rodríguez, este joven ya está en la mano de las autoridades Y, pues, ni modo Órale, no te te quiere llevar un chaleco a ti, va a ser Bueno, pues, vámonos con nuestro amigo Cristian a ver el clima Ah, sí A verle Cristian, pasamos a ti A verle... A verle... La plantación A consolaira Hay una caja. Una causa Hay que verle... Ya? El día a la semana A verle... Y lives Con una máxima de 300 grados Y una mínima de 299 Aprovechen todo lo que puedan probar a assaultar Y matar y golpear a alguien Tendremos un meteorito el sábado asis que no más... Delitos Tenemos cambios en nuestra programación En vez de presentarles En la sección de preparación De porros Nos iremos con unos compañeros De la UD Sur que nos enseñarán A hacer una bebida muy muy refrescante Yo no estoy Hola, mi nombre es Fernando Micharte Y yo el Maxo Vergara Y ahora vamos a hacer una bebida Y se la vamos a presentar, se llama Toritos Bueno, lo que tenemos es este Llamado Toritos Es una bebida típica de Veracruz Fue creado a principios de 1900 Por los agricultores y trabajadores Que nos tenían ahí en los campos En aires libres Lo que ellos buscaban Era una bebida Que les proporcionaba algo Algo energía, como algo dulce Que los levantara Aparte con un toque de licor O sea, empezó básicamente Que era agua hirviendo O agua hirviendo O agua hirviente O el color de 90 grados Ahorita ya este Se usó como normalmente algo De tradición Y ya es industrialmente Bueno, los ingredientes son 5 onzas y media de tequila Dos tazas de leche Una taza de leche clave Otra taza de crema condensada Y dos cucharadas de cacahuate O crema maní Vamos directo a la preparación Vamos a agregar el tequila Enseguida la crema de maní La crema condensada La leche de clave La leche de huevo porrada Tapamos y ponemos a mezcla todo Y por último Al gusto de cada quien Se le puede agregar agua mineral Para que esto quede un poco más gasificado Bueno, y hay varias maneras De poder presentar esta bebida Puede ser una copa con caquera Vaso O un tarrito de estos También le podemos poner Una hojita de hierbabuena Como de colación Y para que le de un poco De sabor fresco Bueno, con esto decidimos Nuestro programa de hoy Queremos agradecer a nuestros compañeros De Nudej Por este reportaje Por esta receta Y pues Eso fue todo Por el programa de hoy ¿Te crees que hay un saludo? No, que la pasen muy bien Muchas gracias Reggie Felicidades por todo mañana Hasta mañana Hasta luego